Chupín, Ditson, gracias, I love you, un besote Qué hermosa la del medio, qué parte de mi allí No hablo español, mami Qué edad tienen los seis Álvaro, muchas gracias, churrito, gracias Tan lindas que se miran, chicas, gracias, la de Blanco está linda Gracias Puro viejito Churrito, H, gracias Me llaman Blas, qué bueno Tírenme un besito Gregory Pues se llama Gregory o Gregory, no sé H, T, muchas gracias Qué hermosa la del medio, por qué tan viral es No sé, segunda Tienen Instagram, sí, el mío es Milagros Álvaro, gracias 0189 El mío es Anto09.8 Con la niña en medio me caso Clarán, gracias Josué, gracias Qué hermosas Me están ignorando bien ¿Por qué están tan hermosas? Churrito, gracias Sí, se peinaron Yo tengo La de Blanco K Están lindas, saluditos Pues dijeron eso, la de Blanco K Muchachos, esa no es la segunda cuenta Esa que está acá HT, muchas gracias Josué Por si nos bloquean estas, vamos a hacerme en la segunda Tienen Tienen de aquí Obvio Muchachos, ya fue de aquí Ok Gracias, Alex Gracias, un besote Churrito, churrito Churrito Hey, muchachos, voy a seguir a los que mandan un regalo Muchachos, acepta la pantalla Se fue mi amor ¿Dónde viene este país? Vivimos en Colombia La de Blanco me encanta La de Blanco está bien, gracias Rafael, gracias Ya te seguí Qué hermosa la de Blanco Gracias Churrito, gracias Me encantan los dos ¿Qué parte de mí Me saludas Saludos a la flaquita La de Blanco me la traigo para San Andrés Saludos Ah, sí, ya te sigo Cuál Fueras son ricos Gracias Ayer Ay, sí, Sofía Ya no fue de aquí H, ya te seguí ¿Por qué las colombianas son bonitas? No sé H, gracias Dómelipa Yo les compro Tú es bella Ay, gracias Un beso Gracias Morrio Gracias Oye, nosotros estamos viendo mucho ¿Se escuchas? No Y Antonella Muchachos Síganme en Instagram Mi Instagram es Milagros Punto Cero Uno Ochenta y nueve Samuel, gracias Ya nos estoy siguiendo Nos estoy siguiendo Pues muchachos Alex, gracias Alex, gracias Chilli, gracias Chilli, gracias Chilli ¿Cómo se llama la que se fue, Antonella? Hola, guapa Hola Están caros los limones Hola, muchachos Un milagro es que lo necesito yo, bebé Me gusta la de negro Me gusta la de negro Si Antonella, el libro no tiene sentido Ja Porque las mujeres tienen que ser tan bonitas Están hermosas Gracias Li Gracias, ya te he seguido Hermosa Somos rechizas Milagros Es una reina Gracias Soy estadounidense Qué bueno Oye, ya te he seguido Amor, gracias Estamos bien ¿Cómo es el Instagram? Mi Instagram es Milagros.0189 La de blanco me encanta Milagros Me gusta la de blanco Ey, muchas gracias, Cris Ya te he seguido Me traigo a las tres A las tres Pa' Puerto Rico Chorrito, gracias Por tus maracas Preciosas gracias Li, muchas gracias Ximena, Ximena Excuse me Tú eres la creadora de la visión Canto una canción de Karol G No tenemos música, muchas gracias Chau ¿En qué hora vives? Hola Uy Uy ¿Qué es? Os velin, gracias Milagros no me sale en Instagram, mi amor Es Milagros .0189 Yo no tengo foto Johnny, gracias Ya te he seguido Y si no me encuentra Ella me sigue en Instagram Y el Instagram de ella está en el perfil ¿Tienes? Chori, gracias Un beso Pues yo no Yo sí Yo sí Son gemelas Son gemelas Lorena Milagros Lindota Gracias Señor Marazzi Luis, Sandy, gracias Chorrito, gracias Ya la seguí Reince Aunque Las veo en la tarde Ok Marica, es que está muy temprano Certo Hay tanta gente Bueno, no hay tanta gente Pero Chinito, gracias Frankie Gracias Ya te seguí Mary no Me gusta la de la izquierda Qué lindos labios Con quién me voy Si las dos son iguales Yo ya me enamoré de la de Blanco ¿Dónde viven? Bombones ¿Quién les dio permiso de salir de la caja? Yo ya me enamoré de la de Blanco No se lo he hecho con mil veces Que se hizo Antonella hasta allá Ahí atrás Milagros ¿Qué edad tiene 18? Están feas Mucha pintura De manos No me importa Me gusta Milagros Ay, Diego La de Blanco es mía Jason Muchas gracias Ya te seguí Digan donde en Medellín vivimos ¿Cómo se dice? Se dice 900 o 9000 seguidores ¿Cómo se dice? ¿Qué? O sea, para llegar a los 9000 o 900 9000 Muchachos, yo me voy a llegar a los 9000 Mi Instagram es Milagros Punto Cero Uno Ochenta Y Viven en Medellín Sí Hagan videos Me da pena Me da mucha pena Muchachos Demasiada pena Yo vivo en Medellín Que hagan videos Es que no es la pena Son como un tesoro Entonces, ¿por qué? Chori, muchas gracias Guapa, gracias Milagros Chinito, gracias Porque siento que Conozco allá Le gustó Brian Le gustó Brian Mayer Sí Más o menos La otra está muy linda Sí Que sí, Antonella Ya está Está linda Si están zonas Paz en dirección Sí, hombre Ya te la voy a pasar Ya, te la voy a pasar Ya mismo Me caso con la de negro Mándale Mándale saludos A Devorate Estos saludos Chili Days Gibson Ya lo seguí Chili Ya lo sigo Gracias Bueno, ¿qué se sacó? Así, no No, no Pues sí, Malu Sí, así pendía